Sí, ya está grabando ¡Ya está grabando! Muy bien, por detrás del cono Es que me quiero acercar, pero no sé cómo se hace zoom ¡Qué buen amigo por detrás del cono Y no me ha gustado mucho Sí, ya me ha gustado el día Gracias por ver el video.